Este es una dedicada camarón de la isla Y tus soleales, a cada isla de San Fernando Sin tus campanes, sin ti Mi mundo de colores, mi mundo de colores a Puerto Rico Y no pasa un momento, y no pasa un momento Y no pasa un fuerte camarón de ti Ay que pena que perita de mi camarón Vamos a cortar el camarón, ¿verdad? La guitarra suena, ya sin alegría Y el campanezame con la verdad gitano que no entretenía Quiero recordarlo, mientras que yo viva Tu caminas muertos con mi corazón, camarón de la isla Sin ti, mi mundo de colores, mi mundo de colores a Puerto Rico Y no pasa un momento, y no pasa un poquito Que no va a poder camarón de ti Ay que pena que perita de mi camarón Ay que pena que perita de mi camarón Ay que pena que perita de mi camarón